Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a leer la tercera historia del libro La Vida de Jesús, que se titula El Nacimiento de Jesús. ¿Están listos? El versículo en el que vamos a meditar se encuentra en Mateo 11.25 y dice así En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Esta historia se encuentra en Lucas 2, del 1 al 20, en El Deseado de Toda la Gente, capítulo 4, y en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 61. La panza de María estaba ya muy grande y pesada. Su bebé nacería en cualquier momento. Pero justo entonces, ella y José recibieron la noticia de que tendrían que viajar a Belén. Esto se debía a que el gobierno romano estaba haciendo un censo. Un censo es cuando un gobierno cuenta a todas las personas de un país. Para llevar a cabo el censo, todos tenían que ir a los pueblos y ciudades de sus antepasados. Como María y José eran de la familia de David, tuvieron que viajar a Belén. El viaje debió ser muy incómodo para María. Las mujeres embarazadas se cansan fácilmente. Como José y María eran pobres, no tenían caballos ni carruajes para el viaje. Tal vez tenían un burro o tal vez tuvieron que caminar. El viaje les llevaba varios días. La mayoría de la gente lo hacía en unos cuatro días, pero María embarazada les habrá llevado alrededor de una semana en hacerlo. Cuando finalmente llegaron a Belén, la ciudad estaba llena de gente. No pudieron encontrar ninguna habitación para dormir. La posada estaba completamente llena. Alguien les ofreció un establo para que al menos pudieran estar bajo un techo. Y allí, en un establo con animales, nació el bebé Jesús. María envolvió al niño en unos pañales y utilizó un pesebre como cuna. El Hijo de Dios acababa de nacer en ese establo. Era el bebé especial que Israel había estado esperando durante cientos de años y del que hablaban las Escrituras. Pero nadie, excepto José y María, estaban allí para darle la bienvenida. Sin embargo, José y María no estaban solos. Todos los ángeles estaban mirando. Los ángeles querían dar esta buena noticia a todo el mundo. Pero al buscar a los creyentes, que podrían estar preparados para recibir esta noticia, encontraron muy poca gente. Los sacerdotes y líderes de los judíos, los que mejor conocían las Escrituras, no estaban preparados. Estos hombres nunca habrían aceptado un bebé que hubiera nacido en un establo. Querían un príncipe en un palacio. Así que los ángeles buscaron un poco más, hasta que encontraron a un grupo de pastores que estaban vigilando a sus ovejas esa noche. Estos pastores habían leído las Escrituras y habían estado orando por la llegada del Mesías. Estaban preparados para recibir la buena noticia. Los pastores estaban vigilando a las ovejas cuando de repente un ángel se acercó a ellos y la gloria del Señor brilló a su alrededor. Los pastores tuvieron miedo, pero el ángel les aseguró, no teman, tengo una buena noticia. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido el Salvador. Es Jesucristo el Señor. Pero deben saber que lo encontrarán envuelto en pañales, acostado en un pesebre. De repente, los pastores vieron un enorme grupo de ángeles en el cielo. Los ángeles comenzaron a cantar hermosas alabanzas a Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. Cuando terminó el hermoso canto y los ángeles se fueron, los pastores se apresuraron a ir a Belén para ver a Jesús. Encontraron a José, a María y al niño en el establo. Después de esto, contaron a todos los que vieron lo que había visto y oído. De todo el pueblo de Israel, Dios envió a sus ángeles mensajeros solo a un grupo de pastores. Estos pastores no eran predicadores ni líderes, pero amaban a Dios y creían en su palabra. Los líderes y sacerdotes de Israel eran tan orgullosos y estaban tan llenos de ideas equivocadas sobre Dios que fueron incapaces de recibir el hermoso mensaje de los ángeles. Dios da sus mensajes a las personas que están abiertas a recibir su palabra, tanto si son líderes y predicadores importantes como si son personas corrientes. Necesitamos pedirle a Dios un corazón abierto a su palabra, como el que tenían los pastores. ¿Se lo pedirás hoy? Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte a este canal y si querés seguir escuchando alguna otra historia, te recomiendo estos dos videos. ¡Nos vemos!